muchas veces he pensado en dejar de batallar y de competir pero sé que si esa fuera mi decisión me echaría atrás y sería un arrepentimiento o sea sí porque porque por mucho que lo pase mal que tenga mucha presión muchos nervios el momento está en el escenario de que empiece la instrumental y que gride tiempo el speaker no existe otra cosa en el mundo que haga que te sientas así pues empecé aproximadamente en el año 2005 2006 yo tenía 14 15 años los primeros recuerdos fueron en el patio del instituto solo en el patio del instituto que ya empezó a escuchar rap en mi casa porque mi hermano me regaló un disco de natch y me empezó a gustar mucho el rap luego descubrí las batallas de gallos y en el instituto en el vestuario de mi equipo de fútbol cuando yo jugaba a fútbol en el parque con mis amigos y la verdad que es una una etapa muy bonita de mi vida creo que es de las más bonitas mis inicios y nunca me olvido de hecho a día de hoy sigo sigo coincidiendo con todas las personas que empezaron conmigo cada uno ha tomado su camino obviamente pero pero seguimos siendo amigos el personaje te va arrastrando sobre todo con los actos al final los actos hablan por ti mismo y los actos que tú hagas tanto los tanto las cosas buenas como las cosas malas te van a pesar luego en un escenario y te pueden marcar de por vida yo estoy muy cómodo con el mío la verdad el tema del rey sin corona que es mi apodo porque creo que hay como un romanticismo detrás de todo eso de que yo lleve ya ocho años entre la gente más puntera de mi país y nunca haya ganado pero siempre haya dado el callo y siempre se haya hablado de mí y siempre la gente me haya tenido en sus apuestas creo que eso es muy romántico que hay mucha gente que se siente identificada a ver también hay cosas malas también mi personaje es un rapero que se escribe todas las rimas cuando va a hacer una batalla que no tiene flow que es un perdedor porque nunca gana tal lo mismo que lo del rey sin corona pero también lo utilizan para tirarme y al final es bueno yo mi personaje estoy contento de cómo de cómo lo estoy llevando de cómo estoy potenciando mi marca y creo que si la gente me sigue es porque también le gusta al final nosotros somos marcas o sea y tenemos que cada uno tiene su imagen de marca su identidad y tenemos que saber explotar lo me está yendo súper bien tanto tweets como youtube ojalá siga así y estoy descubriendo un mundo que al principio también me generó mucha ansiedad pero a día de hoy ya le estoy pillando un poco el rollo estoy creando estamos creando una comunidad muy chula y muy guay no sé ya cómo me iba a ir y pensaba a ver si no me va a ver nadie si no se me va a suscribir ni cristo si lo que hago le va a aburrir a la gente a lo mejor miraba a la gente que me estaba viendo me bajaban 20 ya me rayaba se está aburriendo la peña que hacer otra cosa una locura una locura pero ya ahora aprendido sobre todo que hay que pasárselo bien que no tienes que mirar constantemente quien te está viendo ni quien se te suscriben y nada simplemente creo que una atmósfera positiva de todo el mundo se respete y se diviertan y así todo todo llegará obviamente no te puedes llevar bien con todo el mundo esto es como cualquier trabajo sea tú en cualquier curro te llevas bien con unos compañeros con otros es indiferente y a otros no los trabas aquí pasa lo mismo o sea pasa lo mismo yo hay gente que realmente yo respeto a cada uno respeto sus actos pero hay gente que hace cosas o que dice cosas que a mí no me representan pero bueno tampoco quiero crear un mal ambiente pero por suerte la parte de freestylers que se han convertido en mi familia es muchísimo más grande de mis mejores amigos ya para toda la vida han salido del mundo del free a veces pues tienes como rencillas tienen ganas de que sea la batalla contra tal para para poder vengarte de cosas que han pasado en otras batallas anteriores pero en general en general todo todo buen rey de buen ambiente a mí lo que me da rabia es que me digan cosas que son mentiras que yo sé que no son verdad eso sí que me da rabia que la van para hacerme daño pero si me dicen no tienes flow tienes esta muletilla vaya mierda doble tempo o no tienen métrica o no sé qué ya lo sé bro yo me escucho también tengo orejas y me veo tengo ojos sabes yo me veo pero bueno si es tu opinión pues dímela y si son críticas constructivas vamos yo estoy aquí por las críticas constructivas en cierto modo y lo entiendo y lo encajo pero tampoco a ser una persona que tiene sus días de mierda que tiene días que ha discutido con la novia y que tiene días que que me han pasado cosas que chungas que no me apetece que venga un tío a tocarme los cojones es así no Gracias.